hola a todo el mundo chicos cómo están amantes de TSG online aquí estamos con un nuevo vídeo para la sección del canal de TSG online chicos acabo de ver un mazo un mazo que de verdad me gustó bastante tiene muy buena sinergia es rapidito y si se juega inteligentemente puede dar muy pero que muy buenos resultados así que se los quiero mostrar quiero que vean cómo está conformado y lo vean en funcionamiento también le puse mazo pikapi porque bueno es un mazo basado en pikachu y su línea evolutiva vamos a tener muchas ratitas de del tipo eléctrico ya que el mazo juega así se busca así y bueno ya les dije está conformado por la línea evolutiva de pikachu bien que va por 4 tenemos 2 raichu de este que sale así y 2 raichu gx ya vamos a utilizar el ataque chispa poderosa o cualquiera de sus otros ataques dependiendo lo que nos convenga más estos rayos los tenemos para ir paralizando con el impacto y obviamente el placaje eléctrico también pega bastante tenemos también los pachirichu con su habilidad o sea con su ataque generador acurrante acurrucante que lo que hace es que por cada uno de nuestros pokemon en banca que tenga el ataque moflete estático buscamos una carta de energía y la unimos a ese pokemon así que de verdad carga a una velocidad impresionante este mazo es muy pero que muy bueno el emolga nos va a servir para que con su habilidad reunión estática busquemos esos pikachu busquemos los pachirichu y así amemos banquita tenemos un ddn ya en el caso de tener que ocuparlo por moflete estático ya que disparo moflete estático pega 10 por cada pokemon que tenga el ataque moflete estático aún los pokemon en banca así que puede servir en una de esas para volar algo de la banca aunque estoy pensando sacarlo por otra cosa pero por ahora va tenemos a chaining bien que pega 30 por cada energía básica unida a todos los pokemon y que lo ocupo generalmente de counter con energía contra ataque ya tenemos dos energías contra ataque que sirven para cargar a ese chaining y pegar esos 30 mil que llegaba a pegar unas cantidades que se las encargo y también tenemos al tabu coco ya para cargar con su habilidad de carga y era poco x obviamente para pegar entrando en caso de que estemos un poco acorralados llevamos dos cartas cambio una camilla cuatro cartas comunicación pokemon bien para hacer intercambio de pokemon por lo que necesitemos tenemos un interruptor energía bastante bueno 4 ni dual una ultraval un bosque verde para buscar energía si es que se nos pone medio difícil la cosa montaña trono para acelerar nuestro ataque ya que nos permite atacar por una energía menos dos crisis cuatro cintia dos guzmán hospitalidad erica por dos lidia por tres una cinta elegida un relevante un repartir experiencia como les dije llevamos de energía contra ataque y 11 energías de tipo eléctrica básicas bien en él así está conformado al mazo me gusta bastante como se ha movido así que se los voy a mostrar vamos a ver cómo nos va vamos por unas partidas y mostrarles obviamente cómo se ocupa el más y todo aunque mucha esencia no tiene y como les digo es bastante fácil de utilizar si aprendes más o menos la mecánica gratus mortis ok ok gratus mortis me suena a masito venosar no sé por qué pues el mazo venosar o puede ser el mazo de como se llama este de mega septay ojo ojo con eso no es mala mano la que tenemos para nada no me puedo quejar no me puedo quejar miren que podemos entrar pegando en segundo turno y puede ser bueno puede ser jodidamente bueno a ver vamos a tirar de primera pachirisu para buscar las cartas de energía para ir cargando a nuestros puchamón a nuestros pikachu ese molga eso y sería vamos a ver a no más o metálico ok más o acero más o acero que tendrá que tiene puede tener los bellies para saltarte las evoluciones porque yo vi que tenía porque donde tipo planta también este mazo así que puede ser que tenga unos bellies para saltarse evolucioné ahí lo vamos a ver puede ser más o metagross con edge a llamar su equipo este se equipa objetos para pegar algo que hay me queda súper claro veamos vamos a hacer lo siguiente esto buscamos otro pikachu utilizamos la habilidad de molga y buscar otro pikachu o me voy por el de dn o pero otro pachirisu por otro pachirisu en caso es que siempre lo voy a poder buscar ojo siempre voy a poder buscar yo creo que otro de molga en el caso de que me boten ese molga que está ahí miren que también es motivo de ataque este blanco de ataque en caso que empecemos a robar mucho nuestros oponentes se empiezan a a poner un poco nervioso reunión estática y vamos a buscar al otro pikachu para tener todas las las posibilidades de evolución no, lo vamos a dejar en la mano por ahora y generador acurrucante para empezar a cargar a nuestros puchamón uno, dos cargamos a ese pikachu y a ese pikachu y era y era siguiente turno va a entrar nuestro amigo Tapu Koko pegando ojo con eso si es que nos sale una carta de energía obvio no, pero ya tenemos las tres así que sí sí, sí, sí entra pegando entra pegando para echarse ese doble para echarse ese doble oh, al hirachi podría ser también no, pero va a subir al doble a no ser que suba al hirachi y no lo pueda bajar ahí está el escapatín así que sí lo puede bajar sí lo puede bajar sería espectacular haber robado un Kozoma un Guzmán pero bueno no se pudo vamos a hacer esto energía para Tapu Koko vamos a botar al tiro a ese fantasmita porque les da potencia de ataque y no queremos que se sigan potenciando vamos a pegar una Cynthia ok, genial genial, genial, genial ponemos esto ahí boto eso busco una energía vamos a cargar al tiro un Pikachu hacemos esto esto para afuera y este Raichu en caso de que necesitemos paralizar algo que salga y vamos a buscar mofletes estáticos para ir liberando el mazo ahí está ahí está estática ahí está ok ok McCain estamos pegando 130 con garritas altísimas así que adiós adiós que te vaya bonito robamos otro Pikachu bien 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 vamos a ver vamos a ver que no hay que dejar que se arme mucho este no hay que darle mucho tiempo porque acuérdense que estos mazos se llenan de cartas de equipo y pegan mucho pegan mucho con sus cartas de equipo así que hay que matar rápidamente todo lo que salga a mí ya rescate va a rescatar al del maíz ok sublivia ok 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 vamos a tratar de romperle todo rápidamente otro Nidoval ok este que hacía cada uno de los pokébons puede usar el ataque claro para poder evolucionar la tercera evolución y seguir utilizando el machaque de herramienta ok va a buscar objetos herramientas más que nada para sus pokémon si no está elegida ese comunicación puchamón va a evolucionar ok sería bueno un guzmán sería bueno no me quejaría pero vamos con esto vamos con esto a ver qué pasa ok bien ahí está acá por si acaso vamos a buscar para liberar el mazo ahí está ahí está y ahora vamos a pegar vamos guzmán dónde están y garras altísimas nos vemos amigo ok cuidado que en el siguiente turno esto se puede ir para la casa esto se puede ir para la casa ahí tendría que yo creo que subir un pachirisu para cargar de nuevo a mis pokémon en banca y ganar algo de tiempo hasta que me salgan las evoluciones de nuevo porque hasta ahora no pasa nada cintia ok 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 está buscando más cartas de energía pero debería tener este mazo generalmente debería tener más cartas de energía de hecho este que tiene ok 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 140 me quedan de mi vida ahí pega 30 por 1, 2, 3, 4, 5 3 por 5, 15 ahí ya tiene para votarlo así que ahí va a atacar ahí va a atacar y yo debería poder reventarlo si es que me sale algo bueno en el siguiente turno vamos a ver si tenemos suerte cambio ok ah se dio cuenta de que el siguiente turno lo reviento yo así que bien por mí bien por mí moflete estático nos quedará algo adentro más o no no los guzmán ahí están pues bien gracias y vamos garra altísima robo otra cartita más bien 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 por ahí me gustaste por ahí me gustaste porque ahora ya podemos empezar a decir que el duelo se va a nuestro favor si es que no pasa nada increíblemente sorprendente el duelo estaría a nuestro favor ok ok deseo estelar voy a buscar otra carta de energía porque no le salió adentro a 100 creo que por eso no pudo atacar otro turno dice evita todos los efectos de ataque ok un check de herramientas bien 1 2 3 y se los cargo a ese Pikachu vamos a tirar el memory de arriba y veamos ok tengo eso ahí veamos esto está pegando 10 por cada mufleto estático 1 2 3 4 5 60 está pegando por ahora no nos alcanza prefiero bajar otro otro pica pica y rogar de que me salga una evolución right now sí ahí está bien espectacular ahí está vamos a hacer un pequeño cambio en el caso de que sea necesario retiramos tú te vienes arriba amigo cargamos a este y vamos con 2 4 6 8 10 12 14 la chispa poderosa que pega por cada carta de energía unida a nuestro puchamón y que gracias al señor Pachirisu pudimos poner muchas cartitas de energía obviamente en todos nuestros puchamón así que bien bien te lo correcto y yo que me alegro nos cambia el estadio nuevamente pero ya no es tan necesario tenemos a nuestro puchamón cargado y eso es muy pero que muy bien ok llama a su a su ejército de Honage y Doeblade y todas esas cosas su Cintia tiene que sacarlos de nuevo para poder equiparlos porque la idea es subir a este y botarme al Pikachu entonces sería 1 2 3 4 5 ya está pegando por ahora 150 mal eso 180 está pegando 180 está pegando no es malo ahí está justo lo que necesitaba la hizo muy bien mis felicitaciones men la hizo bien la hizo muy bien vamos ahora nosotros con nuestro siguiente Pitoshu vamos a paralizarlo si por qué no cargamos a nuestro Pitoshu voy a bajar a este personaje por si acaso moflete estático a ver si liberamos un poquito el mazo y nos salgan algunas cartitas para robar en el siguiente turnation ok y vamos a pegar con evolucionaré yo creo que en caso de que me pegue un Guzmán puede reventarme así que ya no importa placaje placaje eléctrico me pegó 30 a mí mismo robo una cartita ahí tenemos el otro Raichu y ahora la tarea de él es tratar de evolucionar eso y cargarlo para que me pegue lo bueno es que tenemos dos Pokémon cargados y más probabilidad obviamente de contraatacar en el caso de que me llegase a matar uno de mis Pokémon todavía le queda un premio a él y a nosotros solo nos queda uno así que en ese caso tenemos cierta cierta ventaja no total pero sí cierta ventaja ahí está la carta hace deseo va a romper a este y yo voy a subir con el voy a subir con el Raichu Hei que tengo acá para terminar el duelo estuvo bastante bueno de hecho lo hizo muy bien a pesar de este no es un mazo difícil de jugar pero lo hizo bastante bien recuperándose en cierta forma de la forma en que yo lo ataqué que lo ataqué muy rápido ya en tercer turno yo ya estaba pegando bien y reventando cositas así que no yo creo que lo hizo súper bien y vamos a pegar con chispa poderosa uuuh pero oh 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 que vamos a perder jajajaja verdad que chispa poderosa pega 20 por caer en que unía en puchamón acabo de venderla pero monumentalmente chispa poderosa claro y ahora me va a reventar jajajaja porque tiene los mira tiene dos filmais tiene totalmente como se llama cargado a sus pokemon la hizo bien jajajaja me la ganó bien jajajaja yo estaba convencido no ahora lo mato jajajaja porque si man tenía dos cartas de energía me faltó una jajajaja pero bien es lo que hay es lo que hay no se enojen no se enojen así fue jajajaja así fue bien ganado lo ganó bien hay que hay que reconocerlo que lo ganó bien vamos con un segundo doblito a ver espicanor ok vamos a ver vamos a ver que mazo es espicanor lucha parece y ahí estamos bien cagaditos porque tenemos debilidad tenemos debilidad al mazo lucha así que cuidado se toma su tiempo el hombre va a pedir enlazamente la moneda parte él supongo si veamos nuestra mano lamentable lamentable tampoco tan mala pero no es la mejor mano que podría haberme salido no es la mejor mano que podría haberme salido aunque puede puede ser que si ojo ojo no sabemos todavía vamos a ver vamos a ver podría tener un pedazo gigante y hacer algo genial nido vale nombre se tomó hace tiempo es un hombre relajado un hombre relajado me carga no me relajado no puede ser relajado para jugar bueno puede ser que esté conociendo recién el mazo yo cuando estoy recién conociendo un mazo como este ojo ojo tienen que darme un crédito a mi porque a mi de repente hay gente que me ha criticado ciertas jugadas viejo tienen que entender de que yo este mazo lo armé hace menos de ¿cuánto? 5 o 6 horas todos los mazos que armos imagínense tengo que estar armando mazos nuevos días por medio ¿saben lo que es? y aprender a jugar el mazo en unas pocas horas porque no me dedico solo a TSG tengo que grabar Final Fantasy tengo que grabar el Loki tengo que grabar la noticia luego editar Loki editar Final Fantasy editar la noticia aparte de grabar esto y editarlo también entonces ojo ojo que de repente salen los haters y dicen soy terrible malo soy manco la cagaste tenía que haber jugado esto llevo jugando el mazo con suerte 5 partidas así que porfa porfa así como pego una piedra en la cabeza y cacha la bola no sea no he jugado este mazo toda mi puta vida como tú he jugado tu puto único mazo que tení y que lo conocí al revés y al derecho es lo mismo que yo juegue con el mazo de tiranita ese es mi mazo preferido y o el que pierda con ese mazo es muy difícil generalmente juego torneo y siempre lo gano con ese mazo muy pocas veces quedo segundo pero es que es un mazo que amo y que lo llevo jugando desde que lo al medio como hace 3 o 4 meses como 3 meses más o menos 4 no 4 meses más o menos que al mes me encanta me encanta no pierde su efectividad vamos a ver vamos a hacer esto vamos a hacer esto yo sé que lo voy a perder pero bueno es por la esperanza de hacerlo eso ahí eso ahí eso ahí eso ahí este pachirisu puede ser de gran ayuda como fletillo buscamos eso y creo que otro emolga si otro emolga para poder ir limpiando el mazo ahí está lo bajamos y ahí está no debería haber cargado el tapu pero no importa puedo recuperar esa energía hecho 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 cuidado empecé a encender la alarma es que esta hueá pega 90 menos 30 está pegando 60 pero puede evolucionar a esto y reventarme aunque lo tengo debilidad con el tapu pero igual eso quita bastante los los like and rock quitan bastante hueá cucuy se sube 30 el ataque 30 cierto 20 ok está buscando la evolución sí o sí anda me tiene que salir sí o sí hueá difícil decisión parece si sale la ultra vale la hice parece que no parece que no me salió lo que me duele es tener que botar mi estadio si es que no me sale algo para robar en el siguiente turno porque poner esta energía para perderla pero se rinde por qué hueón tenía ahí toda la ventaja por qué te rindes es que me va a romper mi monito yo no voy a poder evolucionar a like and rock marajo hueón qué manera de darme rabia esos hueones tan pusil loco cómo podéis ser tan pusil ya vamos a intentar una más total ya mostré cómo funciona el mazo casi gané si no me hubiera agilado pensando que con dos energías podía reventar al otro hueón agilado y eso pasa porque no conozco el mazo en su totalidad porque recién me estoy acostumbrando yo como cinco partidas con el mazo contando estas empezamos nosotros nosotros ok 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 veamos aquí podríamos hacer algo interesante creo que sí creo que podríamos hacer algo interesante pito yu yo te elijo hecho masitos heladoras tan lindos los masitos heladoras vamos a ponerle esto aquí ponerle esto sería un despropósito el de dn porque sí porque me vale cargamos al pito chulo yo voy a buscar a pachirisu de hecho debía haber cargado al pachirisu soy mas weón abre un ataque en mi turno así que pichulix pichulix reunión estática vamos a llamar al otro molga y con ese molga vamos a llamar al otro pita chulo ah weón donde lo estáis poniendo con este molga le vamos al otro pita chulo pita chulo yo también juego ok y sería sería todo por ahora pita chulo para el tercer ahora tapu lele creo un blanco perfecto pero un muy buen ataque decisión de máximo va con todo va con todo va a buscar las cartas que necesita y se acabó el turno así de corta rey rey macaco ok podría romperle ese rey macaco uy tiene rey cuasa cuidado cuidado con rey cuasa carga rápidamente decisión de máximo y se termina su turno que buen mazo este nunca lo he podido armar pero es un muy buen mazo bueno lo he visto en acción he jugado contra él y nunca le he ganado creo creo que nunca le he ganado a este mazo un pedazo de mazo veamos podría romperle el rey cuasa sería buena idea pero espérense a ver necesito cartas de energía para eso todavía no están así que lo que voy a hacer va a ser voy a paralizar la hora para ganar algo de tiempo eso me arriesgo pero lo voy a hacer igual y cintia cintia a muerte veamos ahí está la energía que necesitaba eso ahí uff estoy en una disyuntiva aquí estoy en una disyuntiva aquí porque ya vamos a desocupar un poco el masito eso ahí unión statication ven para acá voy a retirar solo para sacar cartas de energía del mazo eso este al pachirisu y vamos con moflete estático huevon pero si yo iba a sacar por qué pegué moflete estático soy idioto iba a usar generador arcurrucante idiota huevon que idiota lo juro yo soy idiota huevon soy buen maidita que existe en este momento en el universo perdí un turno de cargar pokemon huevon por idiota aurora y empezó el juego no hay que buen mazo aurora dice puedes jugarte cartas solo si descartas meridia vespineta de tu mano mira las 12 primeras cartas de tu baraja y en cualquier cantidad de cartas de energía que encuentres se la une a tus pokemon o sea deja ya todo tu todo tu todos tus pokemon cargados a full listos para dejar la caga es hermoso es hermosísimo manda attention que le salga carta cambio ahora sería muy gracioso la tapu ir a buscar otra cintia o un guzma guzma no obvio si ya tiene todo cargado ahora le importa pegar nomás la hizo veamos espérense voy a hacer una hueá así por arceus por arceus para puro perder un puchamón ahí está vamos a desocupar un poco el mazo no nos queda nada más con moflete estático y disparo moflete vamos a empezar a debilitar a un rey pasa a muerte a muerte porque hay que hay que sacarse de encima esa hueá si o si pero tiene algún mal en la mano hueá si esa es la hueá no me sirve mucho haber hecho eso pero no importa que me va a botar obviamente un rey chujé no importa abajo que se puede más si luchar contra esta hueá es un suicidio hueá luchar contra este mazo es un suicidio vamos con eso vamos a poner esto aquí eso por si acaso y vamos disparo moflete estático de nuevo a ese personaje que en algún momento tendrá que por último el del honor que matemos uno que matemos a un desgraciado ok vamos con este vamos a paralizar este magan paralizar 3 voy a hacer la gran 45 eso ahí eso ahí vamos a poner esto acá y ayúdame Siltya ok vamos a cargar a ese hueón que tenemos acá si vamos a jugar la camillits 3 puyamones 1 2 y 3 porque si porque quiero y porque puedo liberamos con reunión estática y buscamos al tiro al pikachu y buscamos también al ddm 50 puntos de daño por cada energía unida a todos los pokémon de tu rival hoy esto va a doler si me duele mucho duele mucho amigo duele mucho sé que ahora me lo vais a reventar pero te lo hice te lo hice bolsa loco te lo hice bolsa y en el siguiente turno quizás podamos hacer algo contra esta asquerosidad que le quedan 90 de vida de ahí ya estamos entregados pero por lo menos la luchamos y la luchamos bien no la luchamos nada hacia el pedo la luchamos bien ok vamos para adelante con toda la energía del mundo con todo el positivismo entonces lo vamos a poner a ese vamos a bober otro de estos vamos a hacer una cintia arceus nos ampare y vamos a muerte a muerte no importa que muramos pero bueno te hice cagar dos rayquaza hijo la perra se la peleamos bien si se la peleamos bien casi si bueno estuvimos ahí ahí pero como ven es un mazo que bueno no puedo decir que es malo imagínense estamos luchando con un mazo con pedazo de formación y estuvimos a dos cartas premio a dos premios de reventarlo a dos premios de reventarlo le hicimos cagar dos rayquaza eso de haber dolido mucho en el ego sobre todo más que en cualquier otra parte en el ego en el ego de haber dolido mucho claro iba a ser el GX para no en vídeo total no ya o sea el GX como para decir ay que weah aquí te traté de cagar y la weah ok bien ganado amigo bien ganado pero ojo que lo jugamos bien chicos espero que les haya gustado mucho el vídeo es un mazo bastante pero bastante bueno yo creo que si aprendo a jugarlo un poco mejor para aprovechar bien toda la la sinergia que tiene el mazo podría quedarse como un mazo que me gusta jugar de verdad creo que un mazo que le puedo sacar mucho provecho como les digo he jugado solo 5 partidas con él así que échenle una mirada a los que se lo quieran armar los que tengan las cartas y ármenlo no tiene ningún desperdicio ya vieron como juega ya vieron que es un mazo bastante power cuando se juega de manera correcta y eso cabro los quiero un montón si les gustó el vídeo ya saben un pedazo de like un comentario que me hace muy feliz y obviamente compartan el vídeo con sus amigos que les gusta el TSG tanto como a nosotros suscríbete si no estás inscrito y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós!